se busca un poema que me saque de la tristeza que sirva para flotar en medio del mar embravecido que me alivie del dolor por ver caer a tantos camaradas que me haga resistente a los embates por doquier rastreo los versos necesarios para mantener el ánimo en la cima para no dejar caer la bandera para no guardar la voz que guía quiero las palabras precisas la causa oportuna el ritmo suficiente la orientación clave para nutrir el bolsillo famélico para no abdicar a la lucha para poner un alto al innombrable urgen las letras granates que hagan honor a la memoria de los partidos que sean aliento a los quedados que conserven la memoria de unos y otros sé que los poemas apropiados los versos exactos las palabras adecuadas la pausa y ritmo que busco están flotando porque mis amigos que están muriendo me las estarán susurrando las estarán acercando en con complicidad que trasciende el tiempo las circunstancias y también su partida